Buenas tardes, comenzamos la sesión de clausura y nos acompaña Juan Martín Desdera, que es en la actualidad secretario de Derechos Humanos, secretario equivalente en España, secretario de Estado de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la República Argentina. En su cometido está la responsabilidad de desarrollar y coordinar toda la política de derechos humanos del gobierno, así como la coordinación, la conexión con el Consejo Federal de Derechos Humanos, cuyo secretario responsable nos acompañó ayer, Agustín Litofino, y aparte de ello, Martín Fresneda es abogado, invitado de Frente para la Victoria, él es de Córdoba, Argentina, y también fue cofundador de la Asociación Hijos. Martín Fresneda ha desarrollado la defensa de múltiples causas relacionadas con la represión de la dictadura cívico-militar, causas judiciales de esa humanidad en defensa de las víctimas, como querellante, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Aparte de ello, como digo, y como militante, es una de las figuras más importantes y más beligerantes en la Argentina en toda la área de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, con todos vosotros y vosotras, Juan Martín Fresneda. Bueno, muy buenas tardes. Y una cosa más, y una cosa más, y es mi jefe en Argentina. Se me había olvidado de ese pequeño doctor. Bueno, muchas gracias, querido amigo de Pasar, a todos en la universidad, a todos los los militantes, activistas, estudiantes, docentes, profesores, que vinieron y que están preocupados y ocupados en poder develar, en poder encontrar tantas respuestas que en otros tiempos ocupaban también a otros países y que eran los tiempos, quizás, que la propia sociedad lo permitían y lo exigían. Gracias porque ayer lo estuve escuchando atentamente a muchos y veía la preocupación y observaba que empieza a surgir la necesidad. Cuando surge la necesidad creo que los pueblos saben organizar las respuestas. Por otra parte, no les voy a hablar, no vine a hablarles de cuáles van a ser o cuáles deberían ser las herramientas jurídicas. He escuchado muchos profesionales y ayer en particular, estuvimos con, esenciando la mesa de los jueces fiscales, han hecho mucho. Yo vine muy sencillamente, por un lado, a traer, aunque sea un poquitito de un aporte de agradecimiento de mi pueblo argentino, para con Maltazar Garzón y toda la gente que ha trabajado y nos dieron la posibilidad a los argentinos también de que podamos encontrar nuestros tiempos y nuestras respuestas. Que hoy los tiempos y las respuestas de un país como la Argentina resulta ser que lideran las perspectivas en el mundo en cómo resolver los conflictos, no del pasado, sino los conflictos que continúan vigentes y que siguen afectando la posibilidad de la concreción y proyección del futuro, al menos de las sociedades modernas y de los estados democráticos. Yo no sé qué tiempo me dieron para esta charla, les agradezco. Bueno, les decía que no voy a hablarles ni voy a hablarles de las herramientas que seguramente se dieron, se discutieron y se comunizaron en muchos aspectos. Si vengo a hablarles de que los tiempos que necesitan los pueblos para revisar las grandes tragedias son tiempos difíciles de comprender, porque las grandes tragedias y las secuelas que van quedando resultan tan complejas que los paralizaron durante tantos años y que el proceso que hace la víctima en organizarse, en reclamar justicia y el proceso que necesariamente hace la política para tratar de reparar no necesariamente lo que necesita la víctima, son dos procesos diferentes. Cuando los pueblos logran unificar esos procesos y generar la simbiosis, es que la política comprende que la resolución del conflicto del pasado es parte del capital político que nos va a permitir avanzar. En definitiva vengo quizás a hablarles un poco de política, no soy quizás un autorizado en un curso, vamos a hablarles, se viene hablando de justicia transicional, pero quien dice que parte de la justicia transicional no son los procesos políticos, en la construcción de las correlaciones de fuerzas para poder lograr básicamente y por sobre todas las cosas, las masas críticas que acompañan a las víctimas. donde no hay masa crítica no hay solución, porque la política no va a resolver algo que no es un problema. Entonces el primer problema que tenemos es que no tenemos problema, quizás en este país. Hay que generar problemas, me gustó esto que dijo el más vanguardista quizás, no sé si vanguardista, pero sí, beligerante, bueno, sí beligerante, pero creo que muchas veces el conflicto cuando se lo ve negativamente, estoy hablando de conflicto no armado, estoy hablando de conflicto pacífico en lo que hace al reclamo de justicia y lo que hace a la permanencia en el tiempo de una demanda que se convierta en una demanda histórica y que se convierte también en el proceso de concientización de los pueblos que necesitan mucho más tiempo que quizás los que tuvieron esperanzas, expectativas y también aquellos que tuvieron la posibilidad de estudiar. Ustedes que tuvieron como nosotros, los que estamos acá, tuvimos la posibilidad de estudiar y de comprender quizás en muchos aspectos tardíamente el proceso del pueblo. Eso no pasó en Argentina. Pasó y yo de joven vería cómo de alguna manera la teoría pretendía adelantarse sobre el proceso político social. Y no existe teoría que sea vanguardia a una teoría foquista de la memoria. No, vamos desarrollando la práctica de la memoria en función de los tiempos de los pueblos. Esa realidad quizás no sea una metodología del éxito de ninguna manera. Lo que nos sucede muchas veces es que no interpretamos la realidad o la interpretamos mal. y lo que nos sucede también es que no estuvimos a la altura de las circunstancias y las condiciones de capacitación y de formación para cuando el pueblo necesitó. Que quienes tuvimos posibilidad y acceso a la educación demos la respuesta que teníamos que dar. Y muchas veces en esos momentos, en esos tiempos, es que los pueblos pierden la oportunidad histórica de transformarse a sí mismos. Entonces fíjense ustedes qué complejo que resulta. Porque sería fácil, y yo no coincido y me permito con todo respeto, profesor Vicentino, ¿verdad? Sí, porque lo estuve escuchando atentamente a él. En lo que hace a las concepciones de las reconciliaciones, a los modelos de reconciliaciones, ¿qué significa? Nosotros hablamos de reconciliación cuando hablamos de que existe una guerra de dos bandos. Usted dijo que si hay un ganador y un perdedor, no hay reconciliación. Porque hay un ganador y no hay victoria. Hay victoria y hay derrotados. Estamos hablando de episodios que son grandes matanzas que el marco jurídico internacional, que la comunidad internacional se preocupó en poder crear los instrumentos para las garantías de una repetición, pero siempre estamos hablando de que existe una acción muy concreta, pergeneada por un Estado, y el pueblo resulta ser la víctima, independientemente de sus niveles de resistencia. Concepto elementalísimo de crimen de desigualdad y de terrorismo de Estado. O de genocidio, pero siempre estamos hablando del Estado frente al pueblo, porque si no estaríamos frente a la Convención de Ginebra. Y estaríamos hablando de que estaríamos frente a crímenes de guerra. Descartado esa circunstancia que nos encontramos frente a grandes matanzas y problemáticas, y hago mía las palabras de Baltasar con respecto al ataque y la matanza que se están desarrollando en este momento en la Francia de Gaza, pero que les decía que resulta curioso, al menos, cómo los Estados de Derechos comparecen frente al conflicto para intentar resolverlo. Y la gran mayoría de las veces de las grandes matanzas nos encontramos con la necesidad de buscar respuestas que vayan por el lado de la reconciliación. Y en realidad no se reconcilia en el término quizá más simple de la palabra si no es a través de un proceso que implique primero la comprensión de la dimensión del horror. Y esa comprensión de la dimensión del horror va a generar un efecto contrario al acercamiento entre lo que podrían llegar a ser las partes en el conflicto. Es la determinación de responsabilidades. Aquí el problema es cómo hacemos para que quienes son responsables tenga que comparecer en ese lugar como responsables. La justicia transicional dice que eventualmente podríamos no contar con los mecanismos de sanciones a quienes resultan responsables. No sirve. No le sirve, no le va a servir a ningún pueblo en el mundo ni en la historia quizá. Muchísimos estén en desacuerdo conmigo. No hay proceso de reparación si no hay justicia. ¿Saben por qué? Porque cuando la justicia inmediatamente no rompió el pacto social. El pacto social de Rousseau, el elemental, el pacto social de la constitución del Estado. Entonces, la única forma en poder reencontrarnos los pueblos cuando nos confrontamos, subrando no utilizo la palabra reconciliación y quizá con los argumentos que dijo Agustín, pero no hay una reconciliación, hay una convivencia. Y lo más importante de todo es cuando el Estado resuelve. Por eso yo les hablaba de la responsabilidad del Estado. Mientras el Estado no resuelve porque fue la política, la concepción política de quien asume la responsabilidad inmediatamente de la tragedia, después de la tragedia. Y la gran mayoría de las veces fueron soluciones negociadas. No fue el cumplimiento de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de los Estados una vez que se reconstituye y se reconstruye el escenario de un Estado de Derecho. Un ejemplo tonto pero creo que claro. Alfonsín una vez que se recuperó la democracia en Argentina dijo que se iban a tener que juzgar los tres, había tres niveles de responsabilidades. Los cuadros altos, los intermedios y los ejecutores. Iban solamente a juzgar los cuadros altos y así se hizo el juicio a la Junta Militar en Argentina donde se juzgaron y se condenaron a cinco de nueve. Fíjense ustedes y el mundo lo festejó nosotros también y yo creo que ha sido importante el juicio a la Junta Militares pero esa importancia no reparó al pueblo de Derecho y no lo reparó porque siguió peleando siguió luchando y mientras existan víctimas que sigan luchando y sigan peleando va a existir la necesidad de que un Estado deba dar respuestas. Mientras no suceda eso el Estado no va a dar respuestas. Entonces por eso yo quería hablarles primero de la necesidad de generar conflicto. Ya veo mañana no hay medios acá a Fresneda fue a España a decir hay que generar conflicto. No digo eso hay que generar una masa crítica para poder acompañar a las víctimas. Los profesionales tienen que estar en las condiciones en las mejores condiciones para después ganar la herramienta jurídica y después van a venir los dirigentes políticos. Yo soy un dirigente político pero yo he visto este círculo en mi país lo veo que en Brasil está sucediendo veo que en Uruguay existe una de las principales trabas que es su presidente que lo quiero muchísimo pero él tiene la concepción de que fue una guerra y el Pepe Mujica dice hasta que no mientras sigamos vivos ellos y nosotros acá no va a haber solución. Después cuando nuestra generación no esté más hagan lo que quieran y vean cómo resuelven el problema. entonces resulta que para un Uruguay el presidente Uruguay dirigente de Tupamaro resulta ser que no hay injusticias porque acá estamos hablando de la injusticia del dolor de los defoseídos de los despreciados por el Estado de los asesinados los torturados los desaparecidos porque aquí en definitiva estamos hablando de qué hacemos los pueblos cuando no logramos justicia ni hablar de qué hacemos los pueblos si no elaboramos lo que nos pasó y por qué nos pasó. Entonces ese proceso es un proceso social de poder elaborar la tragedia y la elaboración de la tragedia es una elaboración que va del individuo a lo colectivo no va de lo colectivo a lo individuo por eso la política no se mete hasta tanto no se genera un proceso y cuando digo la política digo las fuerzas políticas digo los dirigentes políticos que en democracia vienen a resolver los problemas no vienen a generarlos y mientras estoy hablando en materia de en materia de derechos humanos genera muchos problemas no los políticos pero estoy hablando justamente en esta materia en esta materia generalmente la política tan dinámica en el mundo nos plantea conflictos que son constitucionales y la visión de las diligencias políticas de los últimos 40 50 años es que las grandes tragedias las tenemos que resolver resolviendo los problemas que tenemos hoy en el presente como si no fuera un problema en el presente la injusticia del pasado y tampoco es también decir injusticia del pasado es la injusticia es un conflicto que no se resolvió entonces insisto en esto porque no es algo creo sencillo de comprender o por ahí lo obvio muchas veces resulta tener una complejidad enorme que difícil que es para España resolver un problema que no es un problema para los españoles entonces pero sabemos que es un problema entonces el primer punto es llamar a las víctimas es llamar a las víctimas y y saber si realmente existe esa necesidad después del pueblo que quizás no se considera víctima tardó mucho en la Argentina para que incluso nosotros mismos tardamos mucho en darnos cuenta que la tragedia no fue a nosotros yo perdí mi padre desapareció mi madre desapareció un hermano apropiado tenemos ocho en la familia y en un momento tuve la imbecilidad de pensar que había sido contra mi familia el problema entonces el proceso que implica y muchos otros ciudadanos les tardó demasiado tiempo comprender que lo que había sucedido en la Argentina no había sido solo a las pobres madres de San Mar sino fue la democracia fue la cultura fue la economía fue la distribución del ingreso fue a todo el tejido social en general mientras los españoles no quieran aceptar que este tipo de grandes tragedias no solamente implican genocidios o grandes matanzas sino que implica el desguazo y la devastación de una sociedad democrática del valor entonces todos esos procesos porque no he conocido aún alguna experiencia de esta naturaleza que no haya concluido en que el uso de los recursos en el marco de las dictaduras y los terrorismo han beneficiado un sector de la sociedad y han perjudicado a otros han eliminado los que luchaban por la distribución del ingreso y han dejado que subsistan y que crezcan y los han beneficiado no solamente generando y garantizándoles la estabilidad la seguridad para la concentración de la riqueza sino también la posibilidad que en el país se desarrollen las grandes corporaciones y las grandes corporaciones fueron absolutamente responsables o tan responsables porque pareciera ser que nuestro problema son siempre los militares no no al menos no le fue por lo menos en Latinoamérica no fueron los militares solamente el problema fueron las grandes concentraciones e intereses financieros que pretendieron someter a nuestros pueblos a condiciones que en definitiva fueron infrumanas en centros clandestinos que en definitiva generaron una ausencia de las dirigencias políticas que hoy padecemos y padecemos esa ausencia porque son inteligencias destruidas es la salud de un pueblo la que afectaron entonces nos cuesta mucho poder comprender esa dimensión insisto yo vengo a hablarles de política porque esto es política vengo a hablarles que nosotros nos podemos formar y ser excelentes operadores jurídicos pero si no comprendemos como decía Emilio Miñones si no comprendemos que se debe pensar políticamente y actuar jurídicamente no vamos a equivocar a mi me sirvió mucho eso pensar políticamente y actuar jurídicamente para quienes quieran poner su aporte profesional a las causas de los pueblos creo que es y más que todos los abogados creo que es una forma interesante porque si no vamos a batallar y aunque los abogados que nos comprometemos con estas causas igual da le pasa a los jueces le pasa a los fiscales digo a los operadores jurídicos actuamos en mucha soledad actuamos en mucha soledad y nos pasa que si no comprendemos nosotros por qué esa soledad probablemente terminemos renunciando al objetivo entonces me parece que la comprensión política en cómo se desarrollan las herramientas del horror es fundamental nosotros tuvimos que estudiar mucho para poder comprender ustedes quizá necesiten estudiar más porque tuvieron mucho más tiempo que nosotros de tragedia y tuvieron nueve residuos y tuvieron un pacto en la Moncloa y tuvieron también y tienen hoy una España que difícilmente quiera incorporar la memoria como una herramienta de la solución de los conflictos del presente porque en definitiva la memoria como herramienta de la política es clave de los Estados yo viví en lo personal un proceso que va desde Juan Agustín y Tospino fundar una organización en función de la ausencia del dolor teníamos 17 años y nos preguntamos por qué por qué nos pasó y nos preguntamos cosas tan elementales por qué nos escaparon por qué nos dejaron solos y después fuimos comprendiendo que ese proceso del dolor ese sentimiento del dolor de la ausencia tiene una sola solución se llama lucha luchar 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 militar luchar 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 les aseguro que las víctimas que no lucharon sufren infinitamente mucho más que los que lucharon y esa circunstancia esa condición tuvo el pueblo argentino un reflejo de lo que el pueblo no quería ver marchó todos los jueves dando vueltas a la plaza de Madro con sus pañuelos blancos y no le permitió ni a la política ni a los especuladores ni a los genocidas poder olvidar que había una tarea pendiente en Argentina esa tarea pendiente en Argentina se llama dolor sufrimiento ausencias ahora sucedió también que hace falta mucho coraje mucho coraje y hace falta una dirigencia política que tenga las condiciones de estadista para mirar el futuro y para ver para ver que la solución de esos problemas en definitiva en el largo camino del futuro resulta un capital político extraordinario porque todo político quiere transformar porque todo político quiere ser distinto al interior porque toda dirigencia quiere tener la posibilidad de representar a su pueblo y ser la mejor expresión de su pueblo y en este asunto han sido muy pocos los dirigentes del mundo que tuvieron el coraje de decir este es un tema que yo lo voy a resolver nos pasó a nosotros con Néstor Kirchner y yo tengo el orgullo de que la presidenta hubiera elegido secretario de derechos humanos de la nación y representar lo que hoy implica la resolución de los conflictos de inmunidad a un puente de ampliación de derechos que desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos trazando siempre digo que que absurdo resultan las democracias que hoy están hablando de los principios de París en relación a la aprobación del protocolo facultativo mecanismo de prevención contra la tortura y no tuvieron no quiero decir una uva cerca pero no tuvieron el coraje de condenar la tortura del pasado solamente en el mundo para ser serios se puede tener instrumentos de derechos humanos si resolviste los problemas del pasado porque ¿qué pueden hablar los españoles de violencia de género si no fueron capaces de condenar a aquellos que violaron que torturaron mujeres que las llevaron que las enterraron clandestinamente pero claro podrán tener violencia de género y muchísimos otros problemas porque en definitiva la condición humana tiene que ver con la identidad que la visita